El Templo Invisional El Templo Invisional Les voy a agradecer a mis papás que están aquí y me da mucho gusto que estén los dos aquí porque mi papá es pues el apoyo más grande y mi mamá es mi mano derecha, mi compañera de este sueño que he tenido desde siempre. Y pues todo lo que ven que no se cae es porque ella lo tiene parado. ¡Felicito! 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 ¡Felicito!